Todas esas madrugadas Por mi mente no pasaba de que un día Me dijeras en mi cara que todo fue una mentira Tú tenías doble vida Decidí darme un tiempo también para jugar Con unas amigas platiqué en ese bar Ya muy tarde alguien comprendió mi soledad Y nos fuimos a encerrar Mi teléfono se descargó, pero fue así Ya borracho perdí mi reloj y mi pudor Pero para cuando amaneció Todo fue un sueño, un recuerdo más doloroso Decidí darme un tiempo también para jugar Con unas amigas platiqué en ese bar Ya muy tarde alguien comprendió mi soledad Y nos fuimos a encerrar Mi teléfono se descargó, pero fue así Ya borracho perdí mi reloj y mi pudor Pero para cuando amaneció Todo fue un sueño, un recuerdo más doloroso